Gerardo Melín, señor Martinoli, la fecha número 13 arrancó el día de ayer allá en la corregidora de Querétaro, Gallos Blancos, tres triunfos consecutivos se nos cae el cholo, señor Martinoli Sí, el cholaje ya no anda tan bien como empezó el campeonato Ronaldinho empieza más o menos a funcionar con asistencias pero en serio empezaba William, luego empujaba Dayro Tijuana se acostumbró a siempre venir de atrás pero no todos los partidos le va a alcanzar y observe usted a Orbelán Sí, Orbelán Pineda, Orbelín, tremendo, tremendo este hombre, señor Medrano Ve usted qué calidad viene demostrando La cuelga del...